Las noches y los días que no volverán, nunca volverán Todo pasado, bueno y malo ya pasó Todo lo que está pasando me gusta 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 Cada vez se da con la sonrisa del bebé la luna Y los dinosaurios que se fueron y volvieron Porque todo fue posible y se de nada se marchita mirando Por un mar tan bonito que abrazo porque todo es posible Me da la sensación que yo quería Una soledosis me reía Todo lo que está pasando me gusta 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 Lo que está pasando Y lo mejor está por venir Yo la llevo como quisiera que no me doliera Que se arrancó Ay, 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 si supiera Ay, ay, ay ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces, eh? Y tantas para que sigamos Yo me fui al tiner Donde fuiste a Broadway Y estamos de vuelta aquí en el Metropolitán Castro Creo que quieren cantar con nosotros, eh? ¿Están preparados para cantar? Vamos arriba A cantar con nosotros Me salvamos Perdiendo este dolor Que en mi vida Ay, 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 si supiera ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos allá! ¡Vamos acá! ¡Aleluya, Carlos! ¿Dónde está mi novia? ¿Qué es? Y de repente apareces en el instante Ardinte flores en pleno otoño Tú tan radiante y yo tan solo Y sé que tal vez Hay un milagro entre nosotros No quiero creer Que todo es posible Que somos invencibles Y que lo nuestro estaba escrito Que nunca estuve solo Que siempre me quisiste Confirmo que el amor existe ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo he explicado? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo he explicado? ¿Cómo he explicado? ¿Cómo he explicado?